Tenemos duples de seis cuartos, cuatro baños, dos garajes. Estos duples se consiguen en 120 mil dólares en Lehigh Access y de 160 a 170 mil dólares en Keikoran. Estos duples son dos unidades de vivienda completamente separadas, pero se venden como una sola propiedad. Son seis cuartos, cuatro baños, dos garajes, dos cocinas. Por eso es una inversión muy buena. Estos duples hace seis años costaron 300, 350 mil dólares. En este momento los bancos los están dejando en 120, 130 en Lehigh y 170, 180 en Keikoran. Los duples de Keikoran tienen agua en la ciudad, los duples de Lehigh no tienen agua en la ciudad, tienen agua en Pozo. Estos duples vienen todos con sus plantas de tratamiento de agua, aire y condenado central, lavadora, secadora, estufa, alarmas, garajes eléctricos, lavaplatos, ondos microondas. A veces vienen con piso de baldosa, están cerca al mar, están muy cerquita al mar. Este es el mar, el Golfo de México. Están a 15 minutos del Golfo de México, están a 40 minutos de la República Internacional, están a 30 minutos de los Moles de Walmart, de Publix, de todos los almacenes grandes de Estados Unidos, de Ciar, de Macy's. Esta es la mejor inversión que hay en este momento para personas inversionistas, también la pueden comprar como dos unidades de vivienda, en una vive y la otra le paga el morgue, un préstamo de 120 mil dólares con FHA, que va pagando una mensualidad de 700 dólares por 30 años, o sea que un solo lado le paga el duples y en otro lado puede vivir gratis durante toda su vida. Por eso es muy buena inversión, porque el mismo morgue se paga solo. Usted puede ir a un otro lado y en otro lado el mismo morgue le paga el duples. Por eso si tiene alguna duda, llame a Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60, 17. Estamos para servirle, para atenderle lo que usted necesita. Estos duples están en zona tropical, aquí nunca cae nieve, aquí nunca hace frío, esta es la zona más tropical que tiene Estados Unidos. Para los extranjeros es muy fácil aplicar, no necesita nada. Cualquier extranjero necesita ser residente para comprar un duples, ya menos y otro explicamos cómo lo puede comprar. Esto es un juego de niños, la playa. Por eso cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60, 17. Estamos para servirle, para atenderle. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Un duple de tres cuartos, dos baños. En garaje propio. O sea, cada lado tiene tres cuartos, dos baños, una cocina y un garaje. O sea, el duple es completo. son 6 cuartos, 4 baños 2 garajes, 2 cocinas cada una tiene su planta de tratamiento de agua cada una tiene su aire acondicionado central cada una tiene su propia entrada su propio lote esto es muy buena inversión es la mejor inversión que hay en este momento se paga en 4 años usted puede sacar casi que el 30-32% al año o sea que casi que en menos de 3 años y medio usted paga el duple se recupera la inversión es muy buena inversión o sea usted sacar un 30-32% cada año de inversión es muy buena rentabilidad cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 239-645-60-17 muchas gracias